Que no hay ninguna diferencia entre los humanos y los monstruos. Y que si las hay, no son las diferencias que la gente espera de no poder convivir. Yo creo que el mensaje es que sí que somos todos diferentes. No somos todos iguales, todos somos diferentes. Pero en la diferencia está el gusto y que se puede convivir y respetar. Y aunque hay personajes como el de Arturo Fernández, que tiene una formación clásica y para él lo que es, es y no está dispuesto a abrir su mente, pues te acabas dando cuenta que no pasa nada por convivir con gente diferente. Yo creo que es un ejercicio de tolerancia. Al fin y al cabo es lo que nos salva la vida. ¿Sabes lo que es decir? Yo puedo ser muy antagónico a ti, pero después en la esencia y en el respeto creo que es lo que hace que la vida siga fluyendo. Y eso lo demuestra Drácula con su hija, aunque Drácula tenga sus miedos y sus inquietudes porque es una cosa nueva para él, ¿no? Y ahí estamos los amigos. Franques tiene una pandilla de amigos que hemos formado en el centro de Transilvania II para apoyar a ese amigo que pensamos más en el amigo que incluso en la propia hija. Pero después también la hija acaba educándonos a los mayores, ¿no? Que es lo que hemos hecho también nosotros, con los padres en nuestro día a día. Cuando tomas decisiones que no son las que esperan de ti. Cuando tomas decisiones que no son las que ellos quieren, ni el futuro que ellos han determinado que tiene que ser. Y tú eres una persona con criterio y eres dueña de tu vida misma, tengas cinco años o tengas diez, ¿no? Pero en el fondo después es toda una familia. Y si te fijas los valores de, bueno, pues de una familia que no necesariamente tiene que tener madre, padre, pero que son amorosos, que la pandilla de amigos puede ser como físicamente muy atípica, pero tienen unos valores ahí de ayudarse. Bueno, pues es lo que es, claro. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Quería saber también, ¿qué habéis llevado de vuestra relación a este matrimonio? No, la verdad es que no. No, porque... No. ¿Os he ayudado? No, no, no. No, quedado. Además es un trabajo muy dirigido, el doblaje de esta película está muy dirigido, por el director de doblaje, porque sí que venía como muy marcado por los personajes americanos. Y lo que no han querido es llamar a una serie de famosos... A que hablemos como estamos hablando contigo. Pues igual que Santiago se ha trabajado su acento rumano y está estupendo, desde la primera nosotros nos hemos tenido que trabajar los tonos de voz que son lo contrario a los nuestros. Mario por abajo y yo por arriba. O sea, que es muy rico en que no solamente es elegir personas famosas que ayuden a la promoción de la película, sino hacerlos que interpreten y que se metan en un personaje y que se salgan. Entonces ahí no hemos podido aportar nada de lo que es nuestra relación. Pero a nivel personal es muy satisfactorio. Sí, sí. Porque nosotros no somos profesionales del doblaje, pero por otro lado hemos aprendido. Y es verdad que nos han dirigido muy bien. Y la primera vez, por mi parte, yo llegué muy nervioso entre Transilvania 1 porque era una cosa nueva para mí y en esta segunda vez pues he ido más tranquilo y he interiorizado el personaje mucho más rápido que la primera vez. Sí, no te ha costado. Pero eso es cuestión de experiencia. No sois profesionales, pero no es ni mucho menos ni la primera ni la segunda película que dobláis. Entonces, no sé, saber sobre todo si a través de la animación tenéis la sensación de que se puede llegar a algo más que no se llega a una película de caminos. Sí, sí. Hombre, yo creo que si la película es buena, llega sea de animación o sea de carne y hueso. ¿Sabes lo que quiero decir? Un buen guión, unos buenos personajes y unos buenos personajes que no sean planos. Es decir, que sean personajes reales, con todas las subidas, las bajadas que tenemos los seres humanos. Yo creo que eso llega, ¿no? Sea más allá de animación o no. Pero yo sí creo que la animación permite un punto más de fantasía que no tiene la carne y hueso de nuestro plano y nuestras posibilidades de movernos. Bueno, claro, no son las mismas que las de un dibujo. No son las que tienen un personaje. Entonces, y además a mí me parece que es, de alguna manera es mucho más fácil centrarte solo en un lado de la interpretación, que es la voz. Nosotros no somos, los dos ejercemos como actores, pero no tenemos una preparación ni tenemos una carrera paralela como actores. Y el hecho, lo que un actor hace que parezca fácil, que es hablar, ponerte en la marca, mirar al que tienes que mirar, hacer el contraplano, es una tortura. Entonces, cuando solo te centras en la voz, a mí me parece mucho más fácil. Me pareció cuando hice Pepe y Lucy Bomb, que se presentó aquí en el año 80, fue mi primera vez en el festival, había momentos que no se entendía nada en la película y tuvimos que doblar. Pues yo descubrí que podía hacerlo mejor en la sala de doblaje que lo que lo había hecho delante de la cámara, porque estaba más en focus en una cosa. Una cosa.